Continuamos hablando sobre los juicios políticos y las audiencias secretas con dos expertos nacionales que conocen de primera mano el funcionamiento de la fiscalía y el sistema judicial por dentro. Ellos son el abogado penalista Guanerge Fornos, exfiscal departamental, y el abogado Jader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial. Bueno, ya están iniciando estos nuevos juicios contra más de 30 detenidos que fueron capturados en los últimos tres meses y acusados, algunos de lavado de dinero, otros de presunta violación a la ley 1055 de soberanía. ¿Qué pruebas ha presentado hasta hoy la fiscalía cuando ya ha transcurrido en algunos casos los 90 días de investigación? Bueno, en principio tenemos que diferenciar que se trata de dos casos distintos. El caso del lavado de dinero, en el que hasta el día de hoy no conocemos con honestidad cuáles son las pruebas que ha presentado la fiscalía. Lo que se conoce es que se ha presentado una ampliación de la acusación original que se le había hecho a Cristiana Chamorro, en la que se señalan a varias personas, y se imputan los delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, apropiación y retención de vida y falsificación ideológica. En la acusación se debe establecer cuáles son los hechos por los que acusan a estas personas y se deben de señalar las supuestas pruebas que existen. De lo que conocemos públicamente podemos inferir que se trata de entrevistas testimoniales y probablemente algún tipo de información que hayan obtenido financiera en virtud de las solicitudes que se hicieron a los bancos para que brindaran información financiera sobre estas personas. En relación a las personas que han sido acusados en virtud de la ley 1055, a los que se señala por conspiración para el menoscabo de la integridad nacional, también debemos de suponer que puedan existir, porque no lo conocemos, porque son secretas esas acusaciones hasta el día de hoy, la descripción de los hechos por los que se le acusan, probablemente algunas declaraciones testimoniales que se hayan señalado y quizá quizá alguna fotografía y esto estamos especulando, verdad, o algún tipo de video o de declaración pública que hayan brindado las personas que están siendo acusadas, pero hasta el día de hoy desconocemos eso. En la segunda audiencia, que es lo que se llama la audiencia inicial con las personas detenidas, es donde la fiscalía debe demostrar y señalar estas son las pruebas que yo tengo para demostrar los hechos por los que estoy acusando a estas personas. Esperemos que para esa audiencia ya los abogados defensores legítimos, los defensores que han designado a estas personas puedan estar presentes y que se pueda conocer con exactitud qué es lo que se acusa, cómo se acusa y cuáles son las supuestas pruebas que tienen. Ya hasta este momento solo sabemos lo que dice el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que ya ya ha habido tres o cuatro audiencias, nadie las ha visto. Se sabe por los familiares de los detenidos que no ha estado presente ninguno de sus abogados defensores. No sabemos si estas audiencias se hicieron en la cárcel, si de verdad se hicieron o si se hicieron escondidas en un juzgado. ¿Qué implicaciones tiene para el proceso el que se estén llevando a cabo audiencias secretas? La verdad, todas estas audiencias deben de ser públicas. Las únicas limitaciones que establece la ley es por razones del pudor. Sin embargo, para que hubiesen habido estas audiencias dentro de los tribunales de justicia, debe de imperar una maquinaria totalmente, una logística muy grande, que es fácil visibilizar cuando este tipo de personas han sido presentados a una audiencia. Sin embargo, nada de esto se ha visto y esto es precisamente lo que caracteriza a esta fase de la represión, el ocultamiento de los acusados, el ocultamiento de los expedientes y estas audiencias secretas donde la Defensoría Pública se ha prestado también para tratar de darle algo de validez a esos tipos de audiencias que no gozan ni de apariencia de legalidad. ¿Pero qué dice la ley? ¿Deberían de estar presentes sus abogados defensores? ¿Deberíamos saber que se celebró una audiencia a escondidas en la madrugada o que si se hizo a las nueve de la mañana debería de existir un testimonio documental de esas audiencias y la presencia pues de la otra parte para que esto tenga validez jurídica? Bueno, de hecho que para empezar esta nueva reforma del Código Procesal Penal es enfática en decir que para esta audiencia deben estar presentes sus abogados y también incluso la misma Corte Suprema de Justicia elaboró una circular el 4 de marzo del 2021 donde le da orientaciones explícitas a los jueces en que deben de permitir la intervención de las defensas, deben de hacer alegaciones por la fundamentación y la motivación y también esta misma circular dice que para imponer la detención de los 90 días debe de haber un peligro inminente de evasión a la justicia o que puede esta persona representar un peligro en cuanto a la interferencia, el sistema judicial o que pueda seguir delinquiendo y nada de esto se ha visto. Por esto es que podemos nosotros categóricamente afirmar de que el régimen no está cumpliendo ni siquiera sus propias leyes por muy nuevas y represivas que sean. ¿Cuál sería la razón para que se lleve a cabo este proceso de esta manera en secreto? Si al régimen lo que supuestamente le interesa es que se conozcan las pruebas que tienen y las razones de este proceso o acaso este es un asunto de naturaleza política que nadie ha visto hasta el día de hoy ni siquiera a los detenidos, a los acusados o a los secuestrados. Tenemos de estar claros de algo Carlos Fernando y es que todos estos procesos tienen una motivación política, es decir, no son investigaciones reales en el sentido propio de la palabra. Cada una de estas imputaciones están motivadas políticamente. Entonces, como no es un proceso real, como no es un proceso legítimo, lo que menos interesa al régimen es que se conozca cuál es el contenido de la acusación, porque un experto va a determinar que efectivamente esos hechos no constituyen delitos, que probablemente son hechos que son fabricados, que las pruebas fueron obtenidas ilegalmente, si es que le podemos llamar pruebas, y por esa razón es que al régimen le interesa mantener oculta ese tipo de información. Sabemos que en la segunda audiencia, si ya se le da intervención a sus defensores, obviamente toda esta información va a salir a la luz, pero por el momento les interesa mantener controlada la información que tienen ahí para evitar que se filtre, porque obviamente, como al tratarse de procesos políticos, la condena nacional e internacional va a ser alta en este tipo de casos, y el régimen creo que está jugando con eso para evitar alguna sanción más que se le pueda venir a ellos. Estas violaciones que ustedes están describiendo, ¿qué implicaciones tienen para la validez jurídica de este proceso? En el momento en que los abogados defensores, si es que alguna vez van a tener la oportunidad de participar en estos juicios, pueden invocar estas fallas, estos déficits en relación a la validez del proceso. De hecho, que desde el día de la obtención de cada uno de estos elementos de prueba, si estos se realizaron sin, violentando garantías constitucionales, estas pruebas no pueden producir efectos válidos en el tema de la valoración. Aparte de eso, pueden provocar también grandes nulidades dentro del proceso. Sin embargo, aquí estamos frente a una disyuntiva y es que los procesos no pueden retrotraerse. Y en la audiencia preliminar, al menos, la ley permite que, como es una audiencia meramente informativa, la misma ley faculta a que los jueces puedan celebrar audiencias preliminares sin la presencia de los abogados defensores. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la doctora María Oviedo, donde su abogado, Eber Acevedo, ha presentado una serie de recursos de exhibición personal, él ha logrado obtener, al menos, los números de expedientes y eso le ha permitido a él poder presentar escrito y decir, aquí estoy yo, yo soy la defensa. Y cualquier audiencia que celebre sin mí es una audiencia que no tiene nulidad, que no es el caso de muchas de las otras personas. Por eso es que nosotros enfatizamos mucho a seguir agotando todos los mecanismos legales que establecen nuestras leyes. Perdón, lo que está diciendo aquí el doctor Morazán Bonerje es que la ley le permite al sistema hacer estas audiencias de manera secreta. No, las audiencias deben ser orales y públicas. Para que la audiencia no sea oral y pública, tiene que haberse declarado de previo por el juez el por qué no puede ser oral, perdón, el por qué no puede ser pública. Es decir, y esta publicidad se limita constitucionalmente por asuntos de moral y de orden público e inclusive podríamos justificarla, si así se dijera, por el tema de la pandemia, por un tema sanitario. Sin embargo, no hay una justificación legal de previa que hayan emitido los judiciales para que estas audiencias se hayan hecho de forma secreta. Lo importante aquí también, Carlos Fernando, es que esas audiencias son nulas porque no estuvieron con su abogado defensor. Es decir, no es solo que te designen un defensor público, es que si vos ya tenés de previo un defensor tuyo de tu confianza y a quien se te ha designado de previo y que está en conocimiento de ellos, porque está en conocimiento desde que se hacen las audiencias de garantía, que de garantía no tienen nada, ahí el juez está obligado a notificar a estos defensores que hay y que se tiene que hacer una audiencia. Están totalmente obligados, son audiencias nulas. Ustedes fueron funcionarios, en tu caso, Iader, del sistema judicial, en tu caso, Banerge, de la fiscalía, por varios años y conocen por dentro el sistema. ¿Qué es lo que ocurre con los jueces que están asignados a llevar a cabo este caso? ¿Acaso no conocen los procedimientos? ¿Acaso no conocen lo que les manda la ley? ¿Están actuando por otro tipo de mandatos? De hecho, que a partir del 2018, el sistema de justicia ha sufrido un proceso de radicalización, al extremo que antes los jueces esperaban el telefonazo para actuar de manera anómala dentro de un proceso. Y al día de hoy es lo contrario. El juez visibiliza lo que está haciendo en contra de cualquier opositor para ganar lo que conocemos popularmente como los chayopuntos. La actuación de estos judiciales es clara en que ellos están cometiendo una serie de delitos, ya sea delitos como prevaricatos por dictar resoluciones en contra de la constitución política y las leyes, delitos como denegación de justicia por negarse a resolver. Hay retardos maliciosos. Es decir, los jueces están delinquiendo en el ejercicio de sus funciones como personas que deberían de sancionar la delincuencia. En el caso de la fiscalía y del sistema penitenciario, Guanerge, los abogados defensores de derechos humanos, Amnistía Internacional, por ejemplo, argumentan que están en un estado de secuestro y de desaparición forzosa estos detenidos que se supone que están en el chipote sin que hayan tenido contacto con sus abogados. ¿Se puede tipificar de esa manera? Veamos, en el caso de estas personas, aunque existen comunicados de la Policía Nacional y comunicados del Ministerio Público de que están en la celda del chipote y en el caso ahora de los acusados que ha señalado la fiscalía que ya se le hizo audiencia, debemos de señalar dos cosas. Uno, una vez que se hace la audiencia preliminar que ya se hizo, tiene que ser de conformidad al artículo ciento setenta y ocho del código procesal penal, me disculpa que sea técnico, están obligados a remitirlos al sistema penitenciario con una orden del juez, por un lado. Por otro lado, el estado de Nicaragua, ya sea la Policía Nacional o el sistema penitenciario, están obligados a mostrar a estas personas, porque hasta el momento solo se sabe en papeles que están detenidos, que están acusados, que se hizo audiencia, pero no se conoce el estado físico y psicológico de estas personas, y si están realmente donde dicen que están bajo esa premisa, puede ser calificado como una desaparición forzosa. Definitivamente que sí. Yader, ¿cuál es el asunto de fondo en estos procesos judiciales? ¿Es la manera como los jueces administran la justicia o son las leyes mismas? Porque cuando uno analiza la ley de soberanía, pues, ¿cómo se tipifica qué es traición a la patria, qué es menoscabo de la soberanía nacional, que son los delitos que le están imputando a estos detenidos, incluso el delito de lavado de dinero? Y lo digo porque en una de las acusaciones, eso es lo que me están señalando a mí. Precisamente por eso es que enfatizamos en que estas audiencias no gozan ni de apariencia de legalidad, incrementando incluso la modalidad que venían persiguiendo recientemente en el 2018 y posteriormente en el 2020, donde, si no mal recuerdas, que se acusaba por delitos de tenencia de drogas, tenencia de armas, pero no se miraban estos patrones. Los abogados tenían acceso a los expedientes y es una cuestión muy particular que se ve a partir de este contexto del periodo electoral, incluso donde jueces que no tienen facultades para inhibir, para poder optar a cargos públicos, lo están haciendo a ultranza de lo que dice la propia ley. Entonces estamos en presencia de una radicalización del sistema de justicia que se está instrumentalizando precisamente como un órgano represor para este efecto. Bueno, Ergen, si por la víspera se saque el día sobre la manera en cómo se llevan a cabo estas audiencias secretas, sobre la naturaleza de las leyes, sobre las órdenes políticas que están ejecutando fiscales y autoridades judiciales, uno podría suponer que todas las personas que están ahí y los que no están y que están siendo señalados ya están condenados. ¿Se pueden anular estos juicios? ¿Cómo se pueden anular? Efectivamente, Carlos Fernando, ya el resultado de estos procesos está claramente definido. En el deber ser, todos estos procesos penales son nulos. Desde la primera famosa audiencia de garantía ya son nulos porque no se garantiza la presencia del defensor y además de eso que en la audiencia de garantía solo se preocupan por dos cosas. Uno, porque ya ha sido presentado dentro de las 48 horas y dos, por darte los 90 días de prisión para que te investiguen. Pero no se ponen a garantizar el derecho a la defensa, que es la libre comunicación del defensor con la persona detenida. De poco se le garantiza el que el defensor esté presente en cada una de las diligencias que procuran pruebas. Todos estos procesos son nulos y cuando el sistema de justicia funcione, efectivamente se van a decretar la nulidad de todos estos procesos. Y ojo, que al estos procesos ser nulos, también las personas que han participado tienen responsabilidades, tienen responsabilidades civiles y tienen responsabilidades penales. Creo que eso es importante señalarlo. ¿Qué espacio de acción tendrían los abogados defensores, Yader, si se les permite realmente participar y litigar si las decisiones, como estás diciendo, de los jueces, están motivadas por cuestiones de carácter político? De hecho, que si estaríamos en un estado de derecho a como corresponde, muchas de estas autoridades el día de hoy estarían detenidas por cometer una gran cantidad de delitos en contra de los acusados y en contra de la administración de justicia. Sin embargo, recientemente hemos visto que jueces que incluso no se han querido prestar a este juego de delinquir en contra de personas procesadas, están siendo, se han despedido recientemente. No sé si recordás recientemente el caso del juez de los 100 que le llamaban, que es un juez, era el mejor juez de Nicaragua, que no se prestó a este tipo de casos y decidieron sobre la decisión que él había tomado. Es decir, se inmiscuyeron en sus decisiones judiciales y la forma de valorar la prueba y lo despidieron hace como un mes. Quienes estarían en todo caso despedidos o estarían amonestados disciplinariamente serían los magistrados que interfirieron en su actuación. Entonces, es claro que en un estado de derecho estas personas el día de mañana tienen que responder. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.